Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien gana la supervivencia hoy 12 de enero. Los equipos están preparados para cumplir su objetivo y ganar la supervivencia. Ninguno quiere perder a un compañero más. Hexatlón México, quien gana la supervivencia hoy 12 de enero, conoce al equipo ganador de la batalla por la supervivencia. Solo un equipo podrá obtener la ventaja por la supervivencia de la semana. La lucha por la supervivencia aumenta la presión en ambos equipos. Los atletas están conscientes de las consecuencias de no poder ganar esta serie para evitar la eliminación de alguno de sus compañeros. Tomando en cuenta que en esta semana podría ser un hombre azul o una mujer roja, los que se despedirán de la temporada. Al pasar las semanas, hemos visto varios tropiezos tanto en rojos como azules dentro de la edición, por lo que las peleas y malas estrategias ponen en juego el verdadero camino de los atletas que buscan conseguir ya sea su primer trofeo o incluso un nuevo récord en las playas de República Dominicana. En el caso de la primera serie por la supervivencia, los cosas serán bastante complicadas para los participantes, todo debido a la reciente lesión de Lysley, la cual deja indefensos a los azules y desconcentrados a los rojos por toda la problemática. Sin embargo, solo uno puede ganar el día de hoy. ¿Qué equipo gana la supervivencia hoy 12 de enero en Hexatlón México? Los rumores apuntan a que en esta primera serie podrían ser los azules quienes se coronen frente a sus rivales en la lucha por la supervivencia, siguiendo los spoilers que ya existen en tiempo real sobre la posible salida de un atleta roja, por lo que esta semana es su oportunidad de regresar a la cima del éxito. Nada está escrito para ningún integrante de Hexatlón México. Sin embargo, es importante destacar que los azules no han tenido la mejor temporada, por lo que este último tramo de la edición es su única oportunidad para recuperar el gran paso que presentaron en triunfos anteriores. Ganador de la supervivencia en Hexatlón México ¿Quién es el próximo eliminado de Hexatlón México? La eliminación de esta semana ya tiene en la mira a una atleta roja, por lo que, aunque no hay nada confirmado al 100%, el nombre que se escucha mucho es el de Gloria Murillo, quien llegó a la temporada con bastantes problemas de desempeño y concentración. Esta despedida del equipo rojo se convertirá en una fuerte advertencia para todos los participantes de no concentrarse en su camino en Hexatlón México. Su suerte puede agotarse en un instante, perdiendo toda la ventaja que construyeron hasta ahora.